Sebastián Frey Sebastián Frey Y el niño Maté Dónde está que no te ve Sello Vega El monstruo del Parque Central Andy Si llegó la Navidad Vamos todos a celebrar Un día más Lleno de bendiciones Feliz Navidad Camiseros queridos Feliz Navidad 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 Pa los ricos y pa los pobres Pa los que están vivos pa los que ya se fueron Pa todos los barrios Y el mundo entero abrazo de corazón Pa mi gente que lo quiero Llega la fiesta el 7 se toma hasta amanecer Esperando madrugas, los faroles que encender Llega el 24, se come con la familia Empezó la Navidad, ey, lo dice hasta la Biblia Otro año más de vida, agradeceselo al duro Que va a portarme bien, oye, eso te lo juro Voy a echar pa'lante, este es mi futuro Este fue J. Black con Aria 51 El Aria 51 Anormal y G, el D, el grande Con J. Black, el de rap Feliz Navidad, pa' mis seres queridos Feliz Navidad, pa' mis seres queridos Feliz Navidad, alegría está en el pecho Papá Noel zumbando y bajando por el techo Trayendo monjas, regalos pa' niños y otros lices Del pasado se borran todas las cicatrices Un animal de vida, Feliz Navidad, un día muy especial 24 de diciembre con papá y magna Tienes derecho, un consejo te voy a dar Goza a la mucha brega por tu vida y magna 1, 2, 3, feliz Navidad 4, 5, 6, goza sanamente Saca los pesares de tu mente Sé inteligente, busca a tu familia Quien se siente fresh, papá Noel baja por las ovejas Aquí no es Europa, aquí no existe Tienes meneas Nunca se deja ver, se cuida de que lo vean De parte de JLB, felices todos Hey, esto es un mensaje bien bonito pa' todos sus corazones Te desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo Departe del área 51 Anormal, J-O-B, el grande Esta vez con J-Black, el del rap Nigga, hey, Kevin Perreo, J-M-Rick J-Black, área 51, nos quedamos con diciembre en el bolsillo Gracias por ver el video